Todo pasa por estar cerca, por la concentración y por el trabajo. Y fíjate cómo ha sido la jugadora. Fíjate dónde roba Eric Curbelo el balón. Es el central que anticipa al jugador del Lugo para robar. ¿Por qué? Porque están bien colocados, porque saben lo que tienen que hacer. Y luego, ¿dónde? Estoy dentro, juego...